Ya viste todo lo que te ofrece TheBeasHosting.com VPS Hosting, SSD, HDD y VPS Gaming destinado a los juegos Hosting de Minecraft con grandes características como Soporte a las 24 horas, panel de control, velocidad de hasta 1 GB por segundo También vas a poder encontrar servidores dedicados con las mejores máquinas a los mejores precios del mercado ¿Qué estás esperando para concretar tus sueños? GG Crafts, el mejor server de todos los tiempos Como siempre vamos a darle nuestro agradecimiento a TheBeasHosting, el sponsor oficial del canal Aquí en la descripción van a tener la página de TheBeasHosting y también el código de descuento Con el cual van a poder tener un descuento de un 10% en cualquier VPS o servidor hosting de Minecraft Para alojar sus servidores de Minecraft Y también en TheBeasHosting tienen dedicados y tienen dedicados especiales para gaming Dedicados para poner cualquier juego, el juego que se les ocurra ya que son servidores virtuales Y tienen muchísima subida, TheBeasHosting tiene soporte las 24 horas Así que la verdad vale la pena y los precios son excelentes Así que aquí en la descripción van a tener todo eso Y luego les quería mandar un saludo a un suscriptor que me ha pedido y no me olvido Un saludo para Leal el crack que me lo ha pedido en el video anterior y lo he visto por ahí Siempre veo y leo sus comentarios Así que si quieren ustedes también ponganme aquí en la descripción Si quieren que les mande un saludo para el próximo video Es un plugin que van a poder encontrar en Spiegel Es de pago y el creador es Zongoda Es una chica de hecho la que hace estos plugins Están excelentes, les recomiendo 100% la utilización de estos plugins Y va a ser una excelente inversión para lo que sea su servidor Porque ya van a ver Me doy un beso de la emoción Porque es un plugin la verdad muy completo Es un excelente perk para sus usuarios VIP O para sus usuarios comunes en su servidor Y darle ese toque especial para atraer más gente ¿Ok? A su servidor Como verán el autor es Zongoda Es una chica Y bueno básicamente este es el plugin Acá tenemos una previsualización Tiene diferentes categorías de cabeza Que ya la vamos a ver nosotros más detalles En total tiene 17.000 cabezas diferentes Para que vean ustedes la cantidad de cabezas que hay para utilizar e intercambiar O sea es increíble ahí está Zongoda Le mando un saludo gigante Hi darling One kiss for you Openenglish.com para mí Le mandé un saludo para Zongoda Y ahora si lo vamos a ver el plugin Introduciendo el comando Ese no es Este tampoco Barra heads Se nos va a abrir el menú de categorías Y tenemos la categoría de alfabetos Con 3.984 letras de diferentes materiales Con diferentes tipos de letras Luego tenemos los bloques Que ahí tenemos 474 cabezas digamos Luego de humanos tenemos 4.279 Ojo al piojo Luego tenemos aquí mis que serían como chacharitas Como cosillas ahí sueltas random Luego tenemos de interior 2.700 bloques Aquí 700 En animales tenemos 832 animales De monstruos tenemos 2.794 cabezas De juegos tenemos 113 Y por último de comida tenemos 1091 O sea ustedes hagan la cuenta Son más de 17.000 cabezas Lo cual es bastante increíble Bueno si por ejemplo hacemos clic aquí en la de alfabeto Acá tenemos un montón de variables diferentes A, B, C, D Están todas las letras del abecedario Luego estas que son distintas con diferentes colores Y con la flechita vamos a ir hacia la siguiente página Y así sucesivamente vamos a ir avanzando de página Y encontrando todos estos modelos Y diferentes tipos de letras Por ejemplo Si yo quiero volver acá con la flechita de atrás Y si quiero ir al menú principal Hago clic en este bloque Voy a seleccionar por ejemplo la letra E de Enchulame Vamos a buscar la A, B, C, D, E Esta sería Si yo hago clic aquí Me la va a entregar a la cabecilla Y bueno si hago clic aquí en el bloque rojo Vamos a volver al menú anterior Como verán la tengo acá A la cabeza esta Entonces yo pongo barra G Se la va a colocar ahí Ahí la tenemos Y tenemos ya la cabecita con la letra E La verdad está muy chulo No vamos a decir que no Está muy muy completo El plugin Tiene un montón de variables O sea que vale la pena invertir Son 5 dólares Pero con 5 dólares Tienen 17 mil cabezas Para sus VIPs O para los jugadores Y su servidor Que la verdad está increíble Siempre de ustedes ya saben Bien que invertir Para fomentar las donaciones Y hacer que su servidor Se pueda mantener Ok Porque es muy importante Mantenerlo Bueno después tenemos Después Ah ya no se ni hablar Después tenemos los bloques Los bloques que serían De cualquier tipo de material Como verán acá hay un pedazo de tronco Y bueno las páginas son innumerables Acá tenemos un bloque de comando Muy chulo También tenemos los bloques de comando Esos editados Que son de las versiones más nuevas Y tenemos infinidades de bloques Si nosotros hacemos clic en siguiente Vamos a poder ir viendo todos los bloques Estos bloques que son como los bugueados Es decir los bloques que no ha reconocido el juego Este está muy chulo Lo vamos a seleccionar a ese Y a este Bien para probarlo Nos vamos al menú principal Y ahora con este que tenemos ahí en la mano Vamos a poner Head sin S Y se la va a colocar Como ven Me la he puesto A ver que tal está de atrás Está bastante chula ¿no? Y luego esta otra que vi por aquí Esta Vamos a ponernos esta Barra Head Esta sería como una especie de cristal Una bola de cristal mágica Está bastante chula Aparece un ojo La verdad No sé ustedes que opinan Díganmelo aquí en los comentarios Vamos a ver Que otras cosas más tenemos Barra Head Vamos a ver De humanos A ver Que cabezas hay Tenemos de diferentes personajes Seguramente están todos los personajes Que ustedes se lo cubran Ahí está Ash Ketchum Tenemos a Aru Akise No sé quién será Perdón a los que lo conocen Quizá sea la persona más famosa del mundo Pero yo no sé quién carajo es ¿Qué más tenemos? Aurora Del Prince of Persia No Soy un desastre con el nombre Este Aurora Del No sé Bueno Es de un videojuego muy conocido ¿Ok? ¿Quién tenemos aquí? ¿Qué es esto? Un bebé Entonces vamos a seleccionar esa del bebé Y este otro bebé ahí medio loco Vamos a poner esta Pero no Primero la de Ash Vamos a probarnos Barra Head Ahora somos Ash Ketchum Del pueblo paleta Ahí estamos Y vamos a probar la del bebé esta Que está bastante graciosa Barra Head Ahí con el pirinchito atrás El único pelo Y con un solo diente Somos un bebé gigante Está muy chula Para que vean ustedes Que se pueden encontrar Variedades Y diferentes tipos de cabezas Vamos a ver A ver Monstruos Vamos a buscar de monstruos Por ejemplo Si nos queremos transformar En un ¿Qué es un Anja? No sé que serán los tipos estos Pero Hay nombres extraños Y todos tienen sus nombrecitos A ver Un Banjo Parece un Ciclope Lo vamos a seleccionar Vamos a ver Que otro Monstruo habrá por aquí Vamos a ver Este está bueno Aquí vi uno atrás Que está con los colmillos Ahí este parece El Warsers Parece el Koopa Del Mario Bros Vamos a ponerlo primero Esta A ver si es lo que pienso Lo que es Si no estoy viendo Para el culo Barra Head Ah no Era un oso Parece un animatrónico De los de Fine Night Fine Night But Freddy Ya pasó de modos Ahí está Esta está buena Para asustar Lo bueno es que Podemos ir cambiando De cabezas Y los usuarios Dentro de nuestro servidor Pueden tener Por así decirlo Diferentes skins Constantemente La pueden ir cambiando Y probando Y viendo cuáles le gustan Pueden ir adornando Con las cabezas También Por ejemplo La pueden colocar así Para utilizar de adorno Para el lobby Pueden poner una que otra Cabecillas por ahí Que la verdad Están bastante chulas No van a decir que no Y también pueden adornar Su lobby Sus servidores O los mismos usuarios Podrían Decorar sus parcelitas Sus casas en survival Bueno Y una infinidad De cosas que tienen Para hacer con el plugin Vamos a ver Un par de cabecillas más A ver que me llamaron La atención De juegos A ver De games Algo interesante por aquí Estos son personajes De videojuegos Claro está Claro está No Maxmarcel 28 Claro está Vocaliza bien Bien Acá tenemos A Luigi Del Mario Bros Súper conocido Ahí tenemos A un toy De Five Nights at Freddy Justamente Ya que lo estamos nombrando Este creo que era Freddy Sí Esta es chica Ah y tienen todos los nombres Que tarado Bonnie Están todos los personajes De Five Nights at Freddy A ver Vamos a probárnoslos Y ahí está Vamos a ponernos primero Esta La de Luigi Barra Hair Uh Ahí estamos Somos Luigi Oh Está muy chula De atrás también Bastante detallada También no No son Ninguna Son cutres De las que vamos viendo Hasta ahora Vamos a ponernos Esta del animatrónico Este tendría que ser Un monstruo ¿No? Somos un oso Pero por atrás Estamos podridos Tenemos ahí La chapa de metal Vamos a ver Sacando esta Que ya la vimos Y hasta ahora La que más me gustó De la del bebé Vamos a ver Vamos a poner Barra Hair Uh Ahí está Somos Bonnie Y ahora Foxy No tengo el gama Ahora esta Esta es la cabeza Uh Bueno Estos son los animatrónicos Sí Esta es la cabeza También Del otro animatrónico Están muy chulas ¿No? Bastante interesantes Y ¿Qué más podemos ver? A ver Cabezas de Comida Vamos a ver A ver Comida A ver ¿Qué se me antoja? Una hamburguesa Podría ser Bagel Tomato ¿Eso no era una hamburguesa entonces? WTF Vamos a poner Siguiente A ver A ver Algo rico por aquí Boba Esto Parece un pastelillo Ahí está Un cacho de pan Un pan de estos lactales Pan bimbo Vamos a sacar Un pedazo de pan Y ¿Qué otra comidita rica Ahora por aquí? ¿No hay comida rica? WTF Cherry Bueno Vamos a seleccionar eso No Meter Oh Ya sé que es esto Barrahead Es como A ver si lo podemos ver Desde aquí No me habría Ninguna forma De que yo me la pueda ver Es como Un Un hot cake Algo así Y bueno Ahí está El coso del pan Ahí está Somos un pan con patas Vamos corriendo ahí Con el pan Uy si Ahí está Ahí lo pueden ver mejor A la otra cabeza Ah quizás si me la saco así Lo pongo esta Y me lo pongo en la mano A esta Desde aquí abajo También se la ve Ahí está Observen La magia del zoom Ahí estamos Se lo puede ver Al pancito La verdad Bastante chulo Y yo me voy a despedir Con la mejor cabeza De todos los tiempos Y bueno Idolos Hasta aquí El video de hoy Espero que les haya gustado Y para vos crack Que sos nuevo Esta es la primera vez Que ves uno de mis videos Te comento La programación de mi canal Es la siguiente Todos los días viernes Subimos Enchulame el server Enchulame la network Enchulame el minigame Plugin packs Y mapas únicos Lo espero por mi servidor Play.ggcrafts.com Aquí arriba Va a estar apareciendo Su like Comentario Y suscripción Son un muy buen gesto De gratitud Y será hasta la próxima Adiós Adiós What the fuck Suscribite 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 Comenta Y dale a like Suscribite 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 Comenta Y dale a like